El 2 de septiembre de 2017 compuse el poema Phili Aperandosinis, que puede traducirse y que de hecho traduje como Beso de Infinitud. El poema manuscripto original yace en mi libreta decimoquinta. Procederé a recitar pues ambas versiones, una en lengua greca y la otra en lengua castellana. Fili Aperandosinis Opoταν την χαiran σου φιλό, οι θνησιμότητες μας εγγίζονται. Dio onda που επιθυμούν, που ελπίζουν, αντικρίζουν με εφήμερων τρόμων. Dio Aperandosinis, que si me me anthean. Dio Aperandosinis Beso de Infinitud Cada que tu mano beso, nuestras mortalidades se tocan. Dos seres que apetecen, que esperan, se topan con efímero tremor. Pese a que me pareces igual a una diosa, pese a que te me asemejas adivinal fulgorosa estatua, sé que ambos menguamos. Tal beso que expresa admiración, que presenta una turbación, que se imagina lo eternal apenas negando la mentira, todo eso significa el sueño de infinitud. Dio Aperandos